Hola amigos, estamos acá de nuevo grabándoles un video más complaciendo con esta bonita canción a quienes nos la habían solicitado un saludito para todos ustedes de parte de los aventureros de cabañas desde El Salvador Mi corazón me dio su maniente con mi agente del amor Ahora sin mucha niña se tiene que cuidar Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar Soledaditas y calzadas, ánimo y fúmeda Se me alcanza ocho balas, a todas quiero igual Un pasadito de dos quince se tiene que cuidar Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar Puedo tener mi interés o cuarto al mismo tiempo Y es que por eso recibí entrenamiento Calculador y trocó mi sentimiento Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar Mi corazón tiene licencia para amar Me da una muerte, no se mata y se hace caer Me da una muerte, no se mata y se hace caer Me da una muerte, no me vuelvo enamorada Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar Si algún día me retiro, será cosa de verdad Para esa falta, muchos no se cansan de esperar No dejes de escuchar, si me quiero atrasar Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar Puedo tener Dios que está cuando al mismo tiempo Es que por eso recibiría un ordenamiento Calculador, por mi sentimiento Mi corazón, mi corazón tiene licencia para amar